¿Qué tal amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Y como siempre estamos aquí para traerles los datos e informaciones de tus deportes favoritos, hoy hablamos de los líderes de hits de toda la historia de Grandes Ligas, donde tenemos el líder de todos los tiempos que quedará reinando por muchos años más. Pero antes de hablar de los peloteros que acumularon más de 3.000 hits, decirles que para nosotros es de gran satisfacción que se suscriban a nuestro canal de YouTube, le den a la campanita para que sean de los primeros en recibir las notificaciones cuando subimos un nuevo material. Y para ampliar las noticias, informaciones y entrevistas del mundo del deporte, nos visiten en nuestra página web en elterrenojuego.com. También seguirnos en nuestras redes sociales como arroba en terrenojuego, en Instagram, Twitter y Facebook. Y como siempre llegamos gracias a Decoraciones Sánchez, expertos en topes de cocina, en marmolite y granito natural. Pueden contactarnos al teléfono 809-547-8920. Audio Jungle La parte más difícil del juego del béisbol es batear y un grupo de jugadores ha hecho del bateo un arte donde podemos citar un renglón que no todos están. Y es el de mayor acumulación de hits y podemos citar la cifra de los 3.000 indiscutibles. La cantidad de hits conectados en una carrera de jugador de béisbol es un indicador para determinar los dentro de los mejores baqueadores. Tenemos a Big Rose y a Ty Cobb que son los únicos dos que han podido rebasar la barrera de los 4.000 imparables en grandes ligas. Big Rose que despachó 135 triples y 160 honrones con 746 dobles. Jugó todas las posiciones excepto la de receptor y campo corp. Ty Cobb es el primer pelotero en la historia del béisbol en ser exaltado al salón de la fama ligando 724 dobles, 295 triples y 117 cuadrangulares. En la lista de los jugadores con más de 3.000 indiscutibles comenzamos con el número uno, Big Rose, que acumuló 4.256 hits. Tenemos en segundo lugar el único que acompaña a Big Rose con más de 4.000 hits, Ty Cobb con 4.191 imparables. En tercer lugar Hank Aaron con 3.771, Stan Musial con 3.630. En el quinto lugar tenemos a Tris Springer con 3.517, The Ray Jeter con 3.465, Honus Warner con 3.420, Carl Jantresky con 3.419, Paul Molitor con 3.319. Eddie Collins acumuló 3.315 hits. Wheeling Mendes con 3.283, Eddie Murray con 3.255. En el lugar número 13 tenemos a Nat Landjoy con 3.243. Y en la actualidad el único jugador de la lista que estamos mencionando que está activo es el dominicano Albert Buchholz que tiene acumulado 3.235 hits a la fecha que grabamos este material. En el lugar número 15 tenemos a Cobb Reiton Jr. con 3.184, otro dominicano que está en esta lista es Adrian Beltrej con 3.166, George Brent con 3.154, Paul Warner con 3.152, en el lugar número 19 tenemos a Robin Young con 3.142, en el lugar número 20 tenemos a Tony Wink considerado uno de los bates más dulces con 3.141, tenemos otro dominicano y hasta aquí dejamos esta lista de los más hitiadores de la historia del juego y es Alex Rodríguez con 3.115 imparado. Entre los latinos en el club de los 3.000 hits tenemos seis grandes nombres, actualmente solo tenemos un solo activo como ya habíamos hablado de Albert Buchholz, con 3.202 imparado. Amigos, queremos recordarles que para ampliar las noticias, datos e informaciones del mundo de los deportes nos pueden acompañar en nuestra página web en el terreno de juego, también suscribiéndose en nuestro canal de YouTube y siguiéndonos en nuestras redes sociales como arroba en terreno de juego. Buchholz, que ganó el premio novato del año en el 2001 y terminó cuarto en la votación del MVP, los expertos definen sus 10 primeras temporadas como las mejores de cualquier persona en la historia del juego del béisbol. Ganó tres jugadores más valiosos en los primeros 10 años y terminó entre los seis primeros en otras siete temporadas. Conectó al menos 30 jorrones y remolcó al menos 100 carreras durante 10 temporadas consecutivas. En esta lista de los latinos le sigue en Agra en Beltré con 3.116, Álex Rodríguez con 3.115, Rob Caru con 3.053 y Rafael Palmeiro con 3.020 imparable. No podemos dejar al sexto latino, Roberto Clemente con 3.000 indiscutibles. Tenemos que decir que el inicialista cubano Rafael Palmeiro, uno de los seis bateadores con más de 3.000 indiscutibles y 500 honrones en grandes ligas, nunca recibió más de un 12% del voto de los periodistas y en el 2014 fue sacado de la boleta de Cooperstown debido a que falló en conseguir el obligatorio 5% de apoyo de los periodistas en la votación. En el 2005, Palmeiro se convirtió en el primer pelotero estrella de la grandes ligas que fue suspendido por Doppard. Álex Rodríguez también que estará en la boleta para diciembre del 2021, pero entendemos que será exaltado de la inmortalidad por los exorbitantes números puestos en el terreno de juego, donde incluye 696 cuadrangulares y tenemos otro dominicano que podría estar elegible para la boleta y es Agra Meltré, pero este estará disponible para el 2024. Amigos, queremos agradecerle su grata compañía. Si te gustó este video, regálanos ese like y comparte con tus amigos. También coméntanos qué te pareció esta lista y si crees que Álex Rodríguez, Álvar Pujols y Adrian Beltré podrán llegar al Salón de la Fama acumulando estas cantidades de indiscutibles en el terreno de juego. Muchas gracias por su compañía. Hasta una próxima ocasión. ¡Gracias!